Yo soy mamá de Sofía, hincha, hincha fanática de River Plate. ¿Qué se siente venir con mamá a la cancha? Ay, es una emoción muy grande. Estoy tan agradecida de que estemos todos acá hoy, la verdad. Con mis hijos, con toda mi familia, mis hermanos, mi papá, mi marido. Es una emoción inmensa la que siento. Estoy cumpliendo un sueño de traerlo a mi papá a la cancha por primera vez. Es la segunda vez con mi hijo, así que estamos súper felices. Mi familia es hincha de River, la familia del papá de ella es hincha de Boca, así que para mí venir a la cancha y que ella tenga esa sangre gallina riverplatense es amor puro. Me gusta, lo hago mucho por ellos, fundamentalmente, que les encanta y a mí me encanta, me encanta venir por ellos. Yo me creía acá viniendo todos los domingos local, pero bueno, regalo el cumpleaños de él, que fue ayer el hincha del día del hincha, así que acá estamos, nada, un montón, mucha emoción. Es lo más lindo que hay, un sueño hecho realidad. Y es una pasión. Espero un montón para este día y la verdad que estoy re feliz. Es algo lo más, mis hermanos me inculcaron River y vine siempre y bueno, hoy se dio que nos vinimos juntos. Desde chica, esas locuras de casa, cuando es los partidos, cuando gritás, esto de venir a la cancha, de las camisetas, del grito, del folclore este, de caminar, de comprarte algo, eso le encanta. ¿Fue más de ustedes el fanatismo impregnado hacia ellos o ellos un poco se lo contagiaron a ustedes? No, en mi caso ellos, ellos. No, en mi caso yo. Ahora es que voy a mentir. Mi papá a mí y yo a mi hijo, así que una generación. Desde que nació, sí, somos todos de River, así que desde que nació. Algo muy lindo, o sea, estamos, va, es un sueño mío, de mi viejo y estar todos juntos con mi hermana, mi mamá, es algo muy lindo. Sí, lo mejor es estar con mi mamá y bueno, cantar las canciones de River y bueno, estar al lado de ella. Es una genia. Es una genia total. ¿Cómo es mamá como hincha? Esta lo da todo, es... Tu vieja full. El hincha en su máxima expresión. Sí, toda la familia, así que sí, no había chance de otra cosa, sí, desde la panza. Feliz día, que la amo y que disfrute de esto, que esto es lo más lindo que hay. Feliz día. Feliz día a todas las madres del mundo y que Dios las bendiga, especialmente a las hinchas de River Play. Feliz día, mamá. Te amo, mi amor. Feliz día, las queremos mucho y gracias por cumplirnos este sueño. Gracias por traernos. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día y muchas gracias por todo. Feliz día y que te quiero mucho y que vamos a venir muchas veces más. Obvio, así va a ser, aguanta a River. Que la amo y gracias por hacerme de River. Feliz día, mamá y bueno, te quiero mucho.